Parece que la superestrella del requetón, Bad Bunny, está empezando a abrir paso en Hollywood. El primer tráiler de la próxima comedia de acción, Bullet Train, muestra a Bad Bunny defendiéndose del veterano actor y ganador del Oscar, Brad Pitt. Antes de continuar, no olvides que con un pequeño clic puedes darnos like y suscribirte a Primer Corte, si quieres seguir viendo más noticias sobre tus películas y series favoritas. Dirigida por David Leitch, director de John Wick y Deadpool 2, Bullet Train es una adaptación de la novela japonesa Maria Beetle de Kotaro Isaka. La película sigue a un grupo de asesinos dentro de un tren de alta velocidad en Japón, tratando de poseer un maletín retenido por el personaje de Brad Pitt llamado Ladybug. Algunos asesinos profesionales que hemos visto son Prince, interpretado por Joey King, Tangerine por Aaron Taylor Johnson, Lemon por Brian Tyree Henry y Hornet por Sassy Beats. También en el tren está Kimura, un padre que busca venganza después de que Prince puso a su hijo en coma. Los asesinos pronto se dan cuenta de que sus diversos objetivos están todos interrelacionados y sus tareas rápidamente se salen de control. El avance muestra escenas de acción intensas y de rápido ritmo, ambientadas al estilo de Staying Alive, con una estética elegante por la que Leitch es conocido. Mientras Pete y sus diversos compañeros de reparto intentan llevar a cabo sus misiones, se ven envueltas en peleas brutales en los distintos compartimientos del tren. Además de los actores que interpretan a los asesinos, Bullet Train cuenta con un gran elenco que incluye a Masi Oka, Michael Shannon, Logan Nerman, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara, Bad Bunny y Sandra Bullock. Un dato curioso es que el papel de Bullock originalmente estaba destinado a ser interpretado por Lady Gaga, quien abandonó la película debido a conflictos de programación con House of Gucci. Todavía no estamos seguros de si el personaje sin nombre de Bad Bunny es uno de los principales asesinos o no, pero por lo visto en el trailer definitivamente tiene la misión de matar a Ladybug. Su interpretación se ve enfocada y agresiva, dando honor a su papel, así que esperamos ver más escenas con el gran Bad Bunny en este próximo filme. El estreno de Bullet Train se espera el 15 de julio de este año. ¿Y tú verías a Bad Bunny como el nuevo actor estrella de Hollywood? Cuéntanos en los comentarios.